8 de la mañana, estamos acá, en San Antonio de Areco, ahí está Tino, y pasamos la noche acá, en una acción, llena de camiones, ya se puede ver la acción, acá, en San Antonio de Areco, hermosa noche pasamos, acá, ahí. Ahí está Tino, Andy está levantando la cama, así podemos desayunar, no hizo frío, yo lo único que sentí, incomodidad del poco espacio, pero porque me di cuenta que habíamos armado mal la cama. Esta noche vamos a armar la mejor la cama, vamos a ver, pero, mirá, no sé si se llega a ver, el vapor hace, como siempre, yo me levanto hace un grado, un grado hace. Y estamos acá, así dormimos toda la noche, con el pum, 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 pero dormimos bien. Lo que pasa es que anoche estaba lleno, lleno de camiones, había acá, todo esto era todo camiones, estábamos como rodeados de camiones, por eso no tuvimos frío, tuvimos más arresguardo. Lo que pasa es que los camiones se ve que tienen, ¿cómo se llama?, la caja frigorífica, que cada 15, 20 minutos arrancaba un motor, y como eran tantos, siempre había un motor andando. Pero se podía dormir bien, no tuvimos problema. Como a las 6 de la mañana, los que estaban acá al lado, que estaban todos, se tenían que ir, todos marcha atrás, se escuchaba el pi, 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 y la marcha atrás, fue medio molesto, pero bueno. Ahora todavía, este de acá es de Brasil, es de Argentina, y después todos aquellos son todos de Brasil. Bueno amigos, seguimos acá, ahora vamos a recorrer el pueblo de San Antonio de Areco, vamos a ver, anoche ya estuvimos dando una vuelta, vimos algunos lugares. Y les contamos, ¿qué hacemos? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Y acá nos encontramos con el amigo, que mira el amigo con que viaja. Mira, 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 que pedazo de casa rodante que tiene Motorhome. Comparado con el nuestro, entra adentro, lo puede meter adentro, lo puede meter adentro, mira, el Renault 4. Ahí está, contanos, ¿cómo te encuentran en Instagram tenés? Ah, hasta hoy como tremendo patio, porque somos de Tierra del Fuego, de Tolwin, y bueno, tenemos mucho contacto con gente que anda viajando y recibimos turistas allá. Así que bueno, lo invitamos a visitar ahí en la página de Instagram. ¿Y cómo es eso que te pueden visitar, que recibís? ¿Qué onda? Y Tierra del Fuego tiene un movimiento turístico de verano, que arranca a partir de diciembre hasta fines de abril, y es un punto muy turístico, y entonces viaja mucha gente, moto, bicicleta, motorhome. Y bueno, tenemos un espacio, una especie de camping, donde recibimos a todo el que está camino al fin del mundo. Muy bien. Así que los esperamos, a ustedes por supuesto. Sí, sí, sí. Que yo te venía siguiendo, ahora cuando vi el auto me acerqué, y los esperamos cuando puedan andar por allá abajo. Perfecto, gracias por la invitación. A una comunidad, un grupo de gente de la zona, que nos agrupamos para armar motorhome y esas cosas, y bueno, y de ahí nació la idea de hacer un parador. Perfecto. Repetinos, ¿cómo te podemos encontrar? Tremendo patio. En Instagram. En Instagram. Perfecto. Ando de tren, ahí salimos primero. Tenemos buenas calificaciones. Bárbaro. Buenísimo. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Seguimos acá, en San Antonio de Areco, en... La Plaza Ruiz de Arellano. La plaza principal, la iglesia, la municipalidad, bueno, estuvimos poniendo fotos. Acá hay un laberinto hecho. Acá hay un laberinto hecho. Es el único dato correcto que estamos dando, mirá. Ahí está el laberinto para marearse un poco. Bueno. Pues ahí está Vieites, en el centro. Está el señor Vieites, ahí. El señor Vieites. Y allá está, atrás nuestro, está la iglesia... San Antonio de Padua. Parroquia San Antonio de Padua. Que ahí viene el tema. No es que era Carmen que se había divorciado o separado de Antonio, sino que venía el nombre de... Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Y la señora que habíamos dicho que se había quedado con otra tierra era Carmen de Areco. Y este es San Antonio de Areco. Por el río Areco. Sí. Estamos, correcto. ¿Así? ¿Decimos que es así? Sí. Si no, que dejen el comentario, que nos comenten ahí. Y no se olviden de suscribirse al canal. Tocar la campanita. Y mirar todo lo que ponemos. Y hagan comentarios, muchos comentarios, que eso nos ayuda un montón. Y comenten a ver qué datos dimos mal, qué datos dimos bien. Así que bueno, acá, desde San Antonio de Areco, ahora nos vamos a tomar unos mates. Y vamos a ver si esta noche vemos el partido de Argentina contra Perú. ¿A dónde lo vemos? ¿A dónde? Veremos. En algún lado lo vamos a ver. ¿A dónde lo veremos, veremos, veremos? Bueno, vamos, vamos, vamos antes que empiece el partido. Dale. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Buen día amigos Bueno, ya es domingo La mañana segunda noche Pasamos acá en la acción Acá con mis amigos charlatán Charla y charla y charla Elena, allá viene Tranquila Pancha Y nosotros dormimos acá Ahora Andy está haciendo el desayuno Vamos a desayunar algo Y después vamos a seguir dando vueltas Seguir dando vueltas Acá Andy está haciendo desayuno Quédate ahí, quedate ahí Quédate ahí, quedate ahí Quien entra el auto con todas las patas llenas de arena Y acá Andy está haciendo el desayuno ¡Buen día Andy! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper bien ¿Hacía frío anoche? Ah, sí ¿Pero tuviste frío o no? No, una vez que nos metimos acá Al reparito, en el mismo lugar Que estamos como cubiertos Nos empezamos a meter, vamos a dormir Toda ropa térmica Así que Bien, después te hace un calor Y descansamos Perfecto, porque estamos acá, mirá Una vez que estamos acá Hay una pared Y camiones Tenemos los camiones que nos reparan del frío Y estamos acá En la Action, Elena ya se puso A tomar sol a la mañana Así que bueno, ahora amigos Nos vamos a ir a dar una vuelta A seguir conociendo, miren que bueno En la Action Los parrilleros que hay Está muy bueno Muy bueno Y gratuito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos cerrando el video De San Antonio Areco Acá en el paseo De la costa Porque allá Está el río Areco Y bueno, vinimos acá A tomar unos mates Domingo Son las 2 de la tarde No anda nadie Acá Más allá atrás Está el Club de Pescadores Para los que conocen Muy lindo lugar Lástima que hay carteles Que se dice Todo prohibido Prohibido parar Prohibido Para estacionar con el auto Prohibido Sentarse Prohibido Prohibido Mirar Por eso no debe haber nadie Porque está todo prohibido Igual nosotros Infringimos la ley Y estacionamos Ahí atrás Y armamos la reposera acá Tomamos mate Y ahora vamos a picotear algo Y ya nos vamos a ir Sí, pero igual la gente de acá Dice que sí Se puede No sé Lo pondrán Para no hagan fuego Todas esas cosas Pero Podés venir a tomar mate Porque la misma gente de acá Nos invitó a tomar mate Acá a la costa del río Claro No es que nos vamos a quedar acá Anoche Tuvimos la grata invitación De unos seguidores Y amigos Viajeros Que nos invitaron A tomar mate A la casa Y después Nos invitaron a cenar Y a mirar el partido de Argentina Sí Aldi, Juli Y Tiago Que jugó a Argentina Gracias Gracias Por su hospitalidad Su generosidad De abrirnos la puerta De su casa Acabamos a dejar El Instagram De ellos Para que los sigan Ellos están viajando Y ahora Están modificando Su motorhome Y el año que viene Creo que dijeron Que van a hacer Un viajecito largo Así que bueno Les damos Todas Todas las buenas rutas Que tengan Y Síganlos En Instagram Youtube Todavía no tienen Creo que no tienen Algo así Dijeron Las cotorras Están terribles Van y vienen Para que se den Una idea La tranquilidad Que acá Hay Que solamente Se sienten las cotorras Y de vez en cuando Bueno Pasa algún auto Que van O dan La vuelta al perro Dando la vuelta acá O se van Al club De pescadores Y hay gente Acá Que pasa el moto Muy buena moto Así que bueno Estamos cerrando Acá el Video Muy lindo El paseo Nos fuimos Al museo De Bagués Fuimos En la casa Esa de chocolate Para Miran Sí Fuimos A la plaza El centro La pulpería De Tito Entramos A la pulpería De Tito Hermoso lugar Hay embarques Antiguos Pero bueno Solo fotos Y así Muchos lugares Muy lindo Para recorrer Muy lindo Vengan a San Antonio Areco Muy lindo Tienen restaurantes Para comer Hay hoteles Hay hosterías Hay camping Hay de todo Nosotros Como somos económicos Paramos en la acción Los dos días Estuvimos durmiendo En la acción Pero después Bueno Recorriendo Yendo de acá Para acá Para todos lados Así que bueno Ahora que estamos Haciendo el video Pasa gente Cuando estábamos acá Hasta dormimos la siesta Y todo Recién Así que bueno Suscríbanse Tocan la campanita Miren todos los videos Hagan algún comentario Lo que quieran Comenten Comenten No tenemos Problemas Y si algún dato De todos los que dijimos Porque nosotros Les informamos No informamos A la gente Estamos cerrados Comenten Y digan No, no es Así está La cual Que se yo Así que bueno Desde acá Desde San Antonio Areco Le decimos Hasta el próximo video Chau chau Campanita 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 Chau 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 Gracias por ver el video.